¡Lix, arix, 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 arix! ¡Fuerza! 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 ¡Cuchachas! Aquí no te pegan esta noche ¡Devante mamá, muchachas! ¿Quién te fue el novio? En la casa Queremos tener a varias señoritas Acá arriba del asombro Venga, muchachas Queremos que vengan con nosotros y ponen todos nuestros Instagram mapas para las redes sociales muchachos, ahí pueden salir muchachos, venganse venganse desde la lista muchachas venganse, vamos muchachas mujeres mujeres venganse, muchachos venganse, venganse ahí vienen dos tres, muchachos cuatro, muchachos hombres hombres, que no les creen muchachos los hombres con diversas hombres en esa noche ya somos ya con nosotros somos como 20 compadres los pilones ¿me dices tío? los sorprenderos compadres hola a todos muchachos ahí ahorita vamos a hacerse compadre, un manchero compadres aquí va nuestra vuelta ¿a quién le ha seguido compadito? que no son fiesta que no se la pasa aquí va a ir aquí está un buen patrísimo compadito que no son fiestas que no son fiesta ay ya ya MUACH MUZIE X MUZIE X MUZIE X MUZIE X MUZIE X MUZIE X MUZIE X